¡Qué sabor! Ay, compa José, yo le quiero a usted contar Lo que a mí me sucedió en la fiesta de Tomás Una morena se acercó y se puso a vacilar Con su cuerpo embriagador, invitándome a bailar Pa' que tú aprendas a bailar Pa' que tú aprendas a gozar Pa' que tú aprendas a bailar Pa' que tú aprendas a gozar Pa' que tú aprendas a bailar Ay, pa' que tú aprendas a gozar Ay, ay, ay ¡Ajá! ¡Rigo! ¡Sapronoso! Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que aprendas Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que baile Pa' que tú aprendas a bailar Pa' que tú aprendas a gozar Pa' que tú aprendas a bailar Pa' que tú aprendas a gozar Ay, ay, ay Pa' que tú aprendas a bailar 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 Pa' que tú aprendas a bailar